Buen día, un saludo para toda la teleaudiencia. Estamos nosotros sobre la calle Eusebio Ayala, una zona muy pero muy concurrida en horas de la mañana y también más que nada estamos esperando la presencia de personas que esperan subir a los diferentes ómnibus del transporte público porque hay muchas denuncias de que los colectivos no están respetando este límite de hasta 10 personas paradas. Hablábamos nosotros hace rato con algunos pasajeros que iban bajando, otros que iban subiendo y nos comentaban que efectivamente no están cumpliendo todos los colectivos. Algunos sí, algunos no, otros alzan a más de 10 pasajeros hasta 16 aproximadamente. Estamos hablando de pasajeros parados solamente y algunos directamente no respetan en lo absoluto y esto se ve más que nada ya en algunas zonas saliendo un poco de lo que sería la capital. Vamos a tratar de acercarnos a una señorita que se acaba de bajar de un colectivo y vamos a saber en qué es lo que está sucediendo también en cuanto a... ¿Qué tal señorita? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para ABC TV. Queremos saber qué tal la situación de los colectivos. ¿Se respeta el límite de 10 personas paradas? Hasta el momento sí. Lo que me tocó viajar en los colectivos hasta el momento sí. Están respetando. Sí, están respetando. Y en cuanto al uso del tapabocas por parte del chofer y de los pasajeros, ¿se respeta? También, también. La dinatrán también ya estableció que tienen que tener alcohol en gel o en líquido a disposición de los pasajeros. ¿Eso hay? En este caso algunos colectivos cuentan con eso, no todos. No todos. Muy bien, ahí las palabras entonces de la señorita. Muchísimas gracias. Quien nos comentaba que en su caso por lo menos sí se está respetando. Algunos dicen sí, se respeta hasta 10 como mucho alzan. Y otros directamente dicen que no se respeta. Así que eso es más o menos lo que se está viviendo ahora mismo aquí en las calles sobre Eusebio. Ya la específicamente hay que recordar también que la dinatrán ya multó en total a 20 empresas que no estuvieron cumpliendo con lo establecido. Recordemos que en la fase 1, hasta la fase 1 de la cuarentena solamente podían viajar pasajeros sentados. A partir de la fase 2 hubo nuevamente cierta flexibilización y se aceptó hasta 10 pasajeros parados. Y ahora ya nuevamente seguimos con ese límite. Pero el reclamo también de los pasajeros es que no hay suficiente frecuencia para que todas estas personas puedan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. ¿Qué tal señorita? Estamos en vivo para BCTV. Bueno, no quiero hablar, pero esa es la situación que están viviendo las personas que tienen que utilizar sí o sí. Sí, el tapabocas se está respetando. Pero ¿qué nos decía una de las personas que se bajaba del colectivo? Que si bien se suben para que el chofer les permita justamente, otros deciden sacarse una vez que se suben porque les molesta, porque quieren comer, porque quieren tomar tereré. Entonces eso es algo que no se está respetando según nos comentaron algunas personas. Bueno, aquí vamos a sacarnos nuevamente a una señorita. ¿Qué tal? Estamos en vivo para BCTV. Vemos que te acabaste de bajar de un colectivo. ¿Qué tal la situación ahí dentro? ¿Se respeta la norma de hasta 10 pasajeros parados? Y en el colectivo que ahora viene, sí. Sí, normalmente ya a la tarde lo que cuesta un poquito ya que se respete eso, porque no hay mucho colectivo y la gente igual se sube. Igual se sube, igual. ¿Y hay suficiente frecuencia como para decir, bueno, respetamos los 10 parados, pero va a venir enseguida uno para que le alcen a las personas que no pudieron subir? Yo creo que no, porque como te digo, a partir de las 6 de la tarde ya hay poco colectivo, ya al menos ahora con esta pandemia. ¿Y cuánto más o menos te toca esperar? Y normalmente a veces media hora, 40 minutos. Y más otra acá, que habiendo tantos colectivos, ahora con esto ya no es así como antes. Siempre se espera un poquito más. Muy bien, muchísimas gracias. La señorita también que está yéndose a su lugar de trabajo. Muchísimas personas que utilizan este medio de transporte y ahora mismo presentan ciertas dificultades, justamente porque no se respeta esta norma y porque tampoco hay demasiados colectivos como para responder a la demanda. Recordemos que con la fase 3 muchos comercios pasaron a ser habilitados y se reactivó este sector de la economía. Es por eso que vemos más vehículos, no solamente colectivos, sino que también autos. Hay mucho más movimiento en todo lo que sería la capital, también las ciudades que se encuentran alrededor. Y lastimosamente el transporte público sigue siendo o sigue teniendo varios inconvenientes y eso ya podemos comprobarlo directamente con las personas que utilizan este sistema de transporte todos los días. El principal problema entonces se ve ya en horas de la tarde cuando las personas salen de sus trabajos y tienen que regresar a sus respectivas casas. Estamos viendo también imágenes ahí de un colectivo que se ve bastante lleno, Fiona, estamos compartiendo la imagen. Es decir, como decía una de las pasajeras, algunos respetan, otros no, ¿verdad? Hay algunos que vemos ya con gran cantidad de gente parada, como la denuncia que hace la gente a través de redes sociales. Miren lo que es eso. Más de 10 parece que hay. Acá hay más de 10 personas. Definitivamente, definitivamente. Sí, más de 10 hay. Sí. Ahí está. Hacia vuelo de pájaro se puede ver. Y esto se ve aquí. Claro, esto estamos nosotros en Asunción, ya estamos en la capital. La mayoría de las personas que vienen estos colectivos ya se estuvo bajando por el camino y aquí como que ya no están tan llenos. Cuando uno entra al centro mismo, los colectivos van vacíos. Pero si uno empieza a filmar en lo que sería Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, ahí sí los colectivos están realmente llenos. Algunos incluso nos comentaban que están pegados como sardinas. Prácticamente no se está respetando. Están alzando a más personas de lo debido y tampoco están liberando más buses para que no se produzca esta aglomeración en las diferentes líneas. ¿Qué es el problema? Y las sanciones, ¿dónde están, Che? Y la falta de frecuencia, la gente se desespera, se sube. Claro. Porque es fácil decir, bueno. Porque se sabe de la regulada, que continúa. Porque es fácil decir, respeten la norma, pero llega a tu trabajo y si no llega a tu trabajo a tiempo, ¿quién te comprende? Y exigimos porque recordemos que el transporte público, aparte del servicio que tiene que prestar, es un sistema que está subsidiado en nuestro país. Y la verdad que es una vergüenza que se incumpla en lo mínimo que puede incumplir. Ya ni hablemos del nivel y la calidad de los vehículos que ustedes están viendo, algunos vestustos. Que ya no tendrían ni que estar circulando. No tendrían que estar circulando. Pero por lo menos pongan la cantidad necesaria para que la gente no esté expuesta. Estamos hablando de una situación de pandemia, no estamos hablando acá de una especulación para ganar un poquito más de dinero. Pero un mínimo de respeto deberían tener los empresarios del transporte hacia los usuarios y hacia las poblaciones en general. Porque si el virus se transmite... La gente está condenada a este servicio. No, una vergüenza. Te gusta o no tenés que usar, sea caro o no tenés que usar y se aprovechan de esta situación. Por otro lado, Fiona, estoy viendo que aquí, mirá las veredas, cerquita tuyo hay un agujero enorme que es preocupante porque es la zona donde la gente desciende de los colectivos. Miren lo que es la capa asfáltica. Vos sabés que es increíble a lo que nos tenemos que someter los ciudadanos. Hay un agujero que se veía claramente. Ojalá que el que descienda de los colectivos se dé cuenta. Porque miren lo que es. Miren en qué condiciones tenemos que estar los ciudadanos. Realmente es lamentable que esta sea la ciudad que nos ofrezcan. Que esta es la ciudad a la que tengamos que salir nuevamente. Que en estas malas condiciones esto, Fiona, contanos ahí desde... Es la capital del país. En general, ¿verdad? A ver, miren. Miren lo que es. Sí. Es realmente muy triste porque estamos en la capital del país. Estamos en Asunción. Y uno llega, estamos ingresando prácticamente de otra ciudad. Tiene que bajarse para ir a su lugar de trabajo. Y puede sufrir cualquier tipo de accidentes. Y no solamente aquí en las veredas, en los cordones. Porque esto no es algo que se ve solamente en esta partecita. Esto es algo que viene en toda esta avenida Eusebio Ayala. Y es sumamente peligroso. Las veredas no están en condiciones. El asfalto está mil veces peor. Uno no puede circular por la zona. Porque están, en serio, prácticamente uno podría decir que está en la luna con tantos cráteres. Es realmente muy preocupante. Muy feo. Muy peligroso también para las personas. Esto está encima de la vereda. Y podemos ver los trozos de asfalto que están también ahí ubicados como si nada. Recuerdo que hace unos días vendían humo por unos 200 metros de esta avenida que pintaron y arreglaron. Igual, deberían, me parece, terminar primero las obras antes de presentar como un avance. Esta es la realidad de la avenida Eusebio Ayala. Ahí estamos viendo las veredas ocupadas por autos, en mal estado, con escombros. El asfalto en las mismas condiciones. Estamos hablando de una de las avenidas principales de Asunción. Sí, otra de las columnas, ¿verdad? Sería Marijal López, Eusebio Ayala. Sí, una de las claves. Sí, definitivamente. Una de las claves de circulación. Y este es el panorama comercialmente también. Una avenida súper importante. Lamentablemente es lo que estamos viendo. Y te agradecemos, Fiona, el contacto. Estamos repasando un poco el servicio del transporte público. Y también la circulación en esta mañana.